... Alfonso XIII, que fue hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, subió al trono muy joven y en un difícil momento. Por una parte, España estaba en ruinas a consecuencia de la desastrosa guerra del 98, en la que se perdieron las últimas colonias. Y por otra, el subdesarrollo, el analfabetismo y la desigualdad social, se traducían en una inacabable fuente de conflictos. Por si fuera poco, había que soportar una endémica guerra en Marruecos, impopular entre ciertos estamentos que propugnaban el abandono de los territorios asignados a España, en el Tratado de París. La impopularidad era aún mayor debido a la vigencia de una injusta ley de reclutamiento. Tampoco los políticos estaban a tono con el momento, y era inútil que pidiesen reformas dos hombres que no encajaron en el sistema. Antonio Maura y Pablo Iglesias. El directorio militar de don Miguel Primo de Rivera fue, por lo común, bien acogido. Paradójicamente, este general, que había mantenido respecto a Marruecos tesis abandonistas, se vio en el trance de acabar con aquella sangría, y en un par de años concluyó una guerra que se alargaba desde hacía casi un cuarto de siglo. Los rifeños se rindieron, el cacique Abdelkrim se entregó a Francia, y los moros notables rindieron pleitesía a los reyes don Alfonso y doña Victoria Eugenia. Hubo después hechos sobresalientes, entre ellos el vuelo del Plus Ultra, cuando volar era peligrosa aventura. Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada fueron acogidos en olor de multitud. Memorables fueron también las exposiciones de Sevilla y Barcelona. La primera, con carácter iberoamericano, y la segunda plenamente internacional. Las imágenes nos presentan a los reyes primero en Sevilla, y ahora en el magno certamen barcelonés. En la exposición de Barcelona sorprendieron las fuentes creadas por Buigas. Pero todo aquel esplendor fue un poco como el canto del cisne de un periodo. Terminada la benévola dictadura de don Miguel, los políticos no atinaron a encauzar la transición, y el desenlace fue la proclamación de una república cuyo advenimiento comenzó por sorprender a los propios republicanos. Entonces don Alfonso, dando pruebas de patriotismo, abandonó España en el crucero Príncipe Alfonso, con el fin de evitar derramamientos de sangre. Diez años después, en 1941, moría en Roma. Estas secuencias corresponden al entierro, con sus hijos, los infantes don Jaime y don Juan, presidiendo el duelo. También el rey de Italia, Víctor Manuel III, se sumó al homenaje tributado al que fue un rey honesto, valeroso y patriota. Don Alfonso XIII fue enterrado en la iglesia española de Montserrat, en Roma. 39 años después, los restos de Alfonso XIII llegan a España al amanecer del 19 de enero. Aguardan en tierra su hijo don Juan de Borbón, el jefe del Estado Mayor de la Armada, y otras autoridades. El patrullero Javier Quiroga, transportó el féretro hasta el muelle de Levante, donde embarcó Alfonso XIII, cuando partió hacia el exilio en 1931. El ataúd, cubierto por la bandera nacional, fue desembarcado en medio de una gran emoción, y depositado sobre un armón de artillería. El conde de Barcelona había acompañado los restos de su padre, desde el puerto romano de Chivitavecchia, hasta la bocana del puerto de Cartagena, a bordo de la fragata Asturias. Tras el responso, se inició el cortejo fúnebre hacia la esplanada de los héroes de Santiago de Cuba y Cadite. Daban guardia al ataúd cinco almirantes y un general. Cubrían la carrera tres batallones de la Armada. Don Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, vestía uniforme de gala de almirante de la Armada. La compañía de honores desfiló ante el féretro. Tras un nuevo responso, se procedió al traslado del ataúd a un helicóptero. En la base aérea de San Javier, fueron transbordados los restos de Alfonso XIII a un avión Hércules del Ejército del Aire que llegó al aerodromo madrileño de Getafe poco antes de las once de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras el homenaje del Ejército del Aire, los restos de Alfonso XIII fueron subidos a un helicóptero y trasladados a San Lorenzo de El Escorial. El helicóptero aterrizó al pie de la Sierra de Guadarrama poco después de mediodía. El armón de artillería tirado por seis caballos negros llega a la lonja del Escorial en medio del silencio de miles de personas que llenan los alrededores del monasterio. Suenan las salvas de ordenanza y la marcha real. Rinde honores la tercera compañía del Regimiento Inmemorial del Rey, número uno. Esperan a la comitiva la familia real, el gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado y el cuerpo diplomático. Don Juan de Borbón, con la venia del Rey, su hijo, intercambió con el prior del monasterio agustiniano los documentos que acreditan la entrega de los restos de su padre. A continuación, el féretro fue introducido en el patio de los reyes por miembros de la Guardia Real. La comitiva entra en la Real Basílica del Monasterio en donde se oficiaría un solemne funeral por el alma de don Alfonso XIII. Presidió la ceremonia religiosa el cardenal arzobispo de Madrid, Vicente Enrique Itarancón. En lugar de honor se encuentran don Juan, su esposa doña María de las Mercedes y su hermana, la infanta Cristina. Los reyes y sus hijos se sitúan junto al altar mayor. Terminado el funeral, el féretro de Alfonso XIII es trasladado al panteón del monasterio. El rey madrileño descansa por fin en su tierra, junto a sus padres y antecesores en la corona de España.